Aguas y Aguas, más cerca. Tu salud y tiempo, valen oro. Ahora puedes agendar atención con cita en nuestro centro de servicios a través de www.aguasyaguas.com.co. Las líneas de atención 340-1116 o 116 o enviando un mensaje de WhatsApp al 311-352-5559. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como arroba cnc noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente. Excelente, es maravilloso. Para mí, por mis capacidades, me parece súper. Para salir, me tocaba muy pausado. Muy pausado primero. Segundo, porque las bucetas no son articuladas para nosotros. Las que viajaban en ese momento para Tokio. También los carros piratas, más que todo, de vez en cuando. Ahora estoy muy contento porque puedo salir más frecuente. Vea, desde que está el negra en mi estado, sino salir y salir. Es muy bien pensado. A mí mismo estoy feliz. Ojalá que lo cuidemos mucho, que se pide el transporte y que se lo disfruten todos los carros piratas. Porque es excelente. Ya podemos estar en todas partes. En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en síntesis y desde el Hotel Movich estamos grabando en un evento muy importante. El evento se llama Latino Music Conference o Latino Music Awards, porque también tiene conferencias, tiene premios y es el punto de encuentro de una cantidad de artistas de la región y de Colombia. No solamente de Colombia, también hay artistas internacionales. Así que hoy vamos a estar aquí, vamos a escuchar al alcalde de Manizales, que viene a hablarnos sobre su experiencia con la Feria de Manizales. Y vamos a entrevistar a un actor y cantante mexicano, Adrián Villanueva, quien nos contará sobre su experiencia actoral en Colombia. Bienvenidos. Estamos en síntesis. Y antes de empezar nuestro programa en síntesis, vamos con un mensaje muy importante de la Alcaldía de Pereira. Después de 30 años, la comuna El Poblado contará con una vía de acceso renovada. Calles para mi barrio seguirá llegando a más comunas de la capital del eje. Más infraestructura, más gestión. Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje. Y la siguiente es una mención muy importante de la empresa Aguas y Aguas de Pereira. Cuando un medidor registra pérdidas de agua, debe ser cambiado por instrumentos más avanzados que lean correctamente el consumo del agua para que esa medición sea la más correcta. Esto es lo que debemos hacer y es un consejo muy importante de la empresa Aguas y Aguas de Pereira. Y recuerden que el agua es un recurso finito y vital. Cuidarla es responsabilidad de todos. Aguas y Aguas de Pereira. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy estamos en el Hotel Moish de la ciudad de Pereira, en el marco de un evento muy importante que ha sido organizado por Álvaro Altamirano. Y en el que no solamente vamos a poder tener acceso a conferencias, a información de interés para los artistas, sino que también vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con muchos de ellos, como es el caso de Adrián Villanueva. Yo me lo he encontrado acá y pues he querido invitarlo al programa para conversar un poco sobre lo que significa ser artista, la importancia de estos eventos y además porque Adrián tiene una característica muy especial y es que él no es de Colombia. Él es mexicano, está radicado hace un año aquí y queremos hablar sobre su experiencia actoral y sobre cómo es ser artista en medio de la pandemia. Quiero darle la bienvenida y de verdad que me encanta que esté con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad me siento bastante honrado, estoy muy contento de estar aquí en Colombia, estar en este fantástico evento que me invitaron por primera vez y estoy muy entusiasmado, a la espera de lo mejor. Y bueno, sinceramente me siento bastante agradecido con todo el pueblo colombiano, me ha acogido bastante bien. Y debo confesar que yo creo, yo creo que yo fui colombiano en otra vida. Sí, porque se siente muy a gusto. Sí, de hecho cuando yo estaba más joven, mis papás todavía no conocían Colombia, pero les gustaba mucho, a mi mamá le encantaban mucho los vallenatos, les fascinaba, mi mamá está enamorada de Carlos Vives. Bueno, es que cualquiera, todos estamos enamorados de Carlos Vives de alguna forma. Y bueno, así como mi mamá estaba enamorada de Carlos Vives, yo también empecé a enamorarme, pero de Colombia. Entonces me gustaba mucho la energía, ser un país tan alegre y sinceramente desde que he venido a Colombia, la gente, bueno el extranjero, nos tratan con mucho cariño, nos hacen sentir bienvenidos como en casa y es uno de los principales, bueno uno de los principales motivos por los cuales estoy aquí y quise probar la oportunidad, también el medio artístico y también laboral, porque también tengo un proyecto que es independiente al medio artístico y la verdad, del poco tiempo que tengo aquí, me ha ido bastante bien, gracias a Dios. Bueno Adrián, yo quiero preguntarle sobre los colombianos en México, porque también hemos observado y hemos sentido que mucho talento colombiano es requerido en México, sobre todo para telenovelas, para seriados y nos enorgullece ver como talentos importantes de acá del país, también ya lo son en México y también vemos como muchos mexicanos también incursionan en telenovelas, en algunos dramatizados colombianos. ¿Cómo se recibe en México al actor colombiano? La verdad, se ha recibido bastante bien, hay bastante talento, pero más que nada yo creo que radica mucho en los sueños y esas ganas de sobresalir por parte de los actores, he conocido muchísimos actores en formación, academias muy importantes aquí en Colombia y esas ganas de comerse al mundo en el medio artístico de sobresalir, de tener un nombre en la pantalla chica o en la pantalla grande, eso es lo que ha impulsado a muchos artistas a poder llegar a lugares tan grandes, inclusive actores mexicanos se vienen a Colombia y colombianos se van para México y esa sinergia que existe por ejemplo en los canales de RCN, Caracol y allá en México TV Azteca y Televisa es bastante grande, entonces yo considero que ese tipo de sinergias que existe hacen que los actores hoy en día se sientan mucho más motivados porque hay más oportunidades ahora con las plataformas digitales que existen, HBO, etcétera, 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 entonces hay más oportunidades, simplemente hay que llegar y encontrar el momento, en cierto momento se ha sido un poquito complicado, lo confieso porque como experiencia personal, profesional, es también muy importante darse a conocer, pero a veces se ven truncados porque dicen no, es que voy a competir contra hacer casting, contra otros actores de renombre y eso es lo que nos debe hacer sentir más motivados porque nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Y la siguiente es una mención muy importante de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, cuando un medidor registra pérdidas de agua debe ser cambiado por instrumentos más avanzados que lean correctamente el consumo del agua para que esa medición sea la más correcta, esto es lo que debemos hacer y es un consejo muy importante de la empresa Aguas y Aguas de Pereira y recuerden que el agua es un recurso finito y vital, cuidarla es responsabilidad de todos. Aguas y Aguas de Pereira. Ya regresamos, estamos en síntesis por el canal CNC. Hoy estamos aquí en este parque tan bello de Providencia, estamos realizando la jornada de aseo con la comunidad, con la empresa de aseo, con ATESA, con todas las entidades de la alcaldía y yo quiero darles las gracias porque hoy estamos recuperando un parque que es bellísimo, un parque que es emblemático en la ciudad. Recuerden que este barrio fue el segundo fundado en Pereira y disfrutamos de una fuente preciosísima, maravillosa y con el apoyo de la comunidad lo estamos recuperando. Va a quedar lindo para que la gente se pueda encontrar de nuevo, se pueda sentar en las bancas, pueda disfrutar estos espacios, pueda tener encuentros de familia. Hoy le quiero dar las gracias a todos los que han participado en esta actividad. Gracias al alcalde porque cuando lo llamé y le dije necesitamos recuperar, el parque de Providencia nos dijo que sí, entonces hicimos un trabajo con la administración municipal, pero también con la comunidad. La comunidad fue esencial para que este proceso saliera adelante. Gracias a todas las empresas que se vincularon, a la empresa de aseo, a ATESA, a Deportes y a todas las direcciones de la alcaldía municipal. Me siento muy orgullosa de ser afiliado preferencial de la Cámara de Comercio de Pereira desde hace 30 años. A seguir construyendo en el 2022. ¡Vamos empresario! ¡Vamos con toda! Aguas y aguas, aguas y aguas, aguas y aguas, nuestra empresa. Estamos presentando En Síntesis por el canal CNC Y la siguiente es una mención muy importante de la empresa Aguas y Aguas de Pereira Cuando un medidor registra pérdidas de agua debe ser cambiado por instrumentos más avanzados que garanticen la correcta medición en el consumo Y recuerden que el agua es un recurso finito y además vital Cuidarla es responsabilidad de todos nosotros Un mensaje muy importante de la empresa Aguas y Aguas de Pereira Todos los pereiranos podrán desplazarse de un lugar a otro con un solo pasaje en megacable ¿Qué esperas para usarlo? Alcaldía de Pereira, gobierno de la ciudad, capital del eje Estamos en síntesis conversando con Adrián Villanueva, él es cantante y actor mexicano Pero veamos a partes de lo que fue este importante evento En la intervención de Julián Prada, quien fue la persona que organizó el concierto En la Feria de Manizales, entrevistado por Álvaro Altamirano Quien es la persona encargada de coordinar y creador de este importante evento Y quiero darle la bienvenida a una persona que de verdad, por mi profesión como empresario Como productor de eventos, que conozco todas las adversidades que se tienen en esta carrera Nos permite poder también admirar a otras personas que tienen la valentía De estar en este grepio y de hacer cosas tan importantes y tan exitosas Como el señor Julián, empresario de conciertos que acaba de hacer con gran éxito El superconcierto de la Feria de Manizales Así que recibámoslo con un aplauso por favor Una de las cosas que nosotros más tratamos de hacer en nuestra convención Es poder generar esos espacios de networking A través de los cuales podamos congregarnos como industria de la música Que es lo más importante en Latino Music Pero además de eso también tener personas con la experiencia Con el conocimiento Para que nos pueda hablar de casos de éxito Porque no tiene sentido invitar a alguien a quien nos hable De cómo sería un buen evento, cómo sería un concierto Cómo lograr generar llenar un estadio si no lo ha hecho Desde nuestra compañía siempre tratamos de tener desde esa perspectiva De congruencia Que las personas que sentemos aquí para poder transmitirles una experiencia a ustedes Sea una experiencia real Así que Julián Felicitaciones por ese gran concierto No pude venir lastimosamente por temas de agenda estaba en Estados Unidos Pero me hablaron maravillas de todo lo que hiciste Cuéntenos cómo fue el tema de poder Después de una pandemia Que venimos todos con tantos miedos Temas de aforo, el tema de la pandemia Muchas cosas ¿Cómo te lanzas a hacer un estadio en una ciudad? Digamos que no en la capital Como Manizantes Cuéntanos un poco de eso Mira son varios factores El primero Tengo una experiencia de 18 años en el medio Que nos da la capacidad Para determinar qué puede servir y qué no puede servir Son eventos y no en los eventos puede pasar cualquier cosa Puede que llenes con el mejor artista Puede que pierdas todo con el mejor artista Ahora me estaba preguntando a un amigo que cuando iba a traer a Batón y a Pereira Y le decía que Le decía que lo trajemos por primera vez en unos 5 años Nos fueron 200 personas a una discoteca de una capacidad de 1100 Imagínate También hablaba de un par de experiencias viendo personas tan jóvenes Me acordaba una vez en Expo Futuro Que es un sitio de eventos aquí muy conocido de Pereira En la parte de atrás Estaba J Balvin Y nadie le paraba bolas Y estaba en un tiempo tan humilde Era tan poco J Balvin Versus el ámbito en el que está brinda Que él era el que saludaba a todo el mundo Y nadie le ponía a cuidar Y recuerdo esa experiencia junto con el Estereo Picnic Y que alguna vez dijo que se vieron tan mal, tan mal Que pensaron en llevar a J Balvin Que pensarán ahorita esas palabras Imagínate Entonces, no siempre es el momento del artista Ni siempre es el momento de la ciudad Pero desconocen que Muchas veces porque somos de Nosotros somos de Capetero Nos damos cuenta de que significa Manizales culturalmente Que significa la Feria de Manizales Pero las personas de afuera No tienen siempre la misma percepción Porque no tienen ese arrago cafetero Pero Manizales está en el top Tres, top, cuatro de los mejores festivales O de las mejores ferias de Colombia Hablando de conciertos Para no hablar de la Feria que es otro nivel muy alto Hablando de los conciertos más importantes del país Vos puedes contar el concierto de la Feria Flores El concierto de la Feria Cali El concierto del Carnaval de Barranquilla El concierto de la Feria Manizales Y todos están en ese mismo rango Y veamos antes de continuar nuestra charla con Adrián Villanueva La intervención de Carlos Marín El alcalde de Manizales Quien nos habla de la Feria de Manizales Y la importancia que tiene este evento en el contexto nacional Yo por eso quiero agradecerte también a ti Álvaro Que traes este importante evento a Colombia hace 12 años Una marca reconocida que lo que quiere es buscar Los mejores artistas Posicionar nuestro país Llevar este escenario cultural A muchas ventanas del mundo Y eso es lo que quisimos hacer con la Feria de Manizales Por eso cuando abrimos la convocatoria Para hacer esta feria Y este superconcierto en la ciudad Lo primero que buscamos es cómo energizamos a la región Cómo tratamos de cooperar Y nos dimos cuenta que había un empresario muy importante Aquí en Pereira como Julián Que estaba además buscando lo mejor para la ciudad Y que tenía el mismo propósito nuestro Y era hacer las cosas por la puerta grande Muchas veces en el entretenimiento Lo que se busca es maximizar ganancias Y hacer un evento para que al final La gente pues quede con algo en el bolsillo Este evento tenía un formato distinto Y lo que quería el superconcierto de la Feria de Manizales Era traer la mejor nómina Mostrar que nuestra región Tenía la capacidad de convocar A los mejores artistas Y que podíamos unirnos Porque no es lo mismo Cuando usted hace un evento para 500 mil manizaleños Que para un millón y medio de ciudadanos Que tenemos en Manizales Para ir a Armenia Es decir, este mercado El eje cafetero sólido Es un mercado que compite Con mucha fuerza al centro del país A Bogotá Que compite en la costa Por eso cada vez podemos hacer mejores eventos Y la reactivación económica Aquí tenía una ventaja muy importante Miren, en la Feria de Manizales Invertimos más o menos 8 mil millones de pesos Una Feria que no solo es trago Que tiene eventos deportivos, culturales Que tiene festival de teatro Donde la gente tiene además una Feria extrema Las personas pueden participar de todos estos eventos De manera gratuita Estamos presentando en síntesis Por el canal CNC Y la siguiente es una mención muy importante De la empresa Aguas y Aguas de Pereira Cuando un medidor registra pérdidas de agua Debe ser cambiado por instrumentos más avanzados Que garanticen la correcta medición en el consumo Y recuerden que el agua es un recurso finito Y además vital Cuidarla es responsabilidad de todos nosotros Un mensaje muy importante de la empresa Aguas y Aguas de Pereira Regresamos al evento Latino Music Conference Ya en la parte final Con nuestro invitado Adrián Villanueva Él es mexicano Y está pues acá en Colombia Haciendo su presencia en este importante evento Ya para la parte final Quiero preguntarte ¿Qué actor o actriz colombiana o mexicana Admiras y por qué los admiras? ¿Saben a quién me gusta muchísimo? Enrique Abello Porque aparte lo sigo mucho en Instagram Y lo que me gusta también Es que él hace muchas Da muchas sugerencias de actuación Me gusta su carisma Lo versátil que es Ha hecho papeles de mujer incluso Exactamente En los tacones de Eva En los tacones de Eva Ella también la pasaron allá en México Y yo creo que de actores colombianos Es uno de los más reconocidos Y que a mí en lo personal Me agrada muchísimo Qué bien Pues queremos agradecerle a Adrián Por su participación en este programa Desearle muchísimos éxitos Que el día de hoy sea muy productivo Y que obviamente Desde la parte profesional Pues tenga no solamente muchas propuestas Sino muchos éxitos Muchas gracias por haber participado en el programa Y por haber aceptado la invitación No, al contrario Muchísimas gracias por la oportunidad Y una vez más Quiero reiterar a las personas Que nos están viendo Nunca saben lo fuerte que son Hasta que ser fuertes Es su única opción Qué bien Pues con esta hermosa frase Terminamos el programa de hoy Agradeciéndoles a todos ustedes Su sintonía Y les esperamos nuevamente Con más personajes de interés Aquí en Síntesis Hasta el próximo programa Además de acompañados Nos sentimos felices De haber hecho parte Del Centro de Desarrollo Gastronómico De Cámara de Comercio Apoyar el emprendimiento Es muy importante Para que todos podamos crecer Este 2022 Seguiremos creciendo Vamos empresarios Vamos con toda Aguas y aguas Aguas y aguas Nuestra empresa Para la Comuna del Poblado Esto es una obra De gran importancia Hace más de 30 años No teníamos una intervención Vial de esta magnitud Barrios como El Poblado 1 Poblado 2 Villa del Prado Samaria Barajas Serán impactados Con esta obra La comunidad está feliz Gracias al gobierno De la ciudad Un arreglo que le beneficia Mucho al barrio Le da más tranquilidad Porque la vía está mejor Porque no van a haber Acidentes Se le agradece mucho A la alcaldía Porque nos tuvieron en cuenta Para arreglar la vía Y a la Junta de Acción Comunal El Poblado Que trabajan mucho Por el beneficio Del barrio Porque las cosas Estén bien Y muchos agradecimientos A ellos Porque ellos son Los pioneros Para todo esto En síntesis Los temas importantes Que tienen para contarnos Los personajes de la región Del país y del mundo Están en síntesis En síntesis En síntesis Domingos a las 6 de la tarde Con reemisión los martes A las 9 de la noche Por el canal CNC Si quieres estar conectado Con la mejor información Y entretenimiento De nuestra región Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Nos encuentras Como canal CNC Pereira En YouTube Como canal CNC Eje Cafetero En Instagram Como canal CNC Regional Y en Twitter Como arroba CNC Noticias Ven y comparte con nosotros En el canal de nuestra gente ¡Gracias!